Rayo de luz Una quimera Rayo de luz Que hay en tu mirar Quieren desahogar Mis tristes penas Brillan al pasar Todas tus ternuras Y si embarazan en mí Una quimera Déjame grabar En tu estupida Déjame besarte No tengas miedo Déjame vivir La fiebre loca Y cosas muy lindas Que nos provocan Déjame vivir la vida Déjame Rayo de luz Déjame No, 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 no Déjame Ay, a mí me mata Déjame Pero yo, amor Déjame Ay, rincón Con coro Déjame Déjame Qué bueno está este son Déjame Ay, déjame, maíta Déjame Voy a hacer reina y el piano Déjame Déjame Ay, déjame Ay, déjame No, 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 no ¡Gracias!